Un nuevo hurto en heladería Jennifer, ubicada en la avenida República, diagonal al Pulsía Nacional del Cantón Fronterizo. Su propietaria, señora Julia Rojas, manifiesta que es la tercera vez en el año que cometen un ilícito en el lugar. Esta vez con un monto de 1.500 dólares, 100 dólares en efectivo y 1.400 dólares en artefactos eléctricos. Tres, tres robos, tres robos. ¿Esta vez qué se le llevaron? El plasma grande, plasma de 32, licuadoras, guafleras, tostadoras, así. Tres licuadoras, nuevitas, recién compradas. Y también se han llevado un botiquín de medicina, así, algunas cosas. La caja la han dejado vacía. ¿Tenía dinero usted? ¿Cuánto tenía dinero usted? Oye, habían 100 dólares que yo dejé nomás porque lo demás ya pegué cosas. El tebejo costó más de 890. ¿Y más? Las licuadoras son nuevitas, recién compradas. Cada licuadora cuesta 120 dólares. O sea, tenemos un monto de 1.300 dólares. La tostadora me costó 90 dólares. Son grandes, así plancha de 4. 1.300 a 1.400. Sí, ya se llevan con producto otra vez yambal. Los tres robos suman un prejuicio de 5.000 dólares aproximadamente. Si quiero unos 5.000 dólares, ese es el valor. Porque una vez a las 5 de la tarde me robaron más de 250 dólares del día. Un chico armado. Un mano armada. Armado con revólver y me la espantan a mi hija con cuchillo. Piden más operativos en el lugar. Podrá un cerco eléctrico. Y espera que el ECO 911 facilite el video, ya que se encuentra un ojo de águila cerca del lugar. A la autoridad judicial para que pongan cartas en el asunto. Que pueda hacer algo. ¿Van a ponerle al mando? Sí, con abogado. Con abogado para que ellos tomen cartas y hagan justicia. Voy a poner cable de electricidad corriente. ¿Alta tensión? Alta tensión. Para que haya peligro y si quieren meterse a robar, se queden pegados. Ya no hay más. No hay como hacer más eso. ¿No hay confianza ahora? No hay confianza. Porque no hacen nada los policías. Ha perdido casi la confianza en los caballeros de La Paz. La policía dice que vaya a poner, que vaya a poner a denuncia a la fiscalía para que pidan a los que vean investigación las cámaras. ¿Hay cámaras por ese sector? Sí, cámaras de frente, hay multillantas Dolpho, hay cámaras. ¿Estás cerca de acá? Si estás cerca de acá. ¿Ustedes anteriormente pidieron al ley 911? ¿Y qué pasó? Cuéntame. La policía dijo que iba a venir, me iban a llamar y nunca me llamaron. Se hicieron los locos y no me hicieron caso. La policía está de adrede. Porque la policía le dicen algo, ya, ya, ya voy y nunca llega. Solo ellos sirven para chatear, para todo, para estar mensajeando, wifi y todo eso. Y no viene, no hace caso a uno. El gobierno les paga de adrede. Se dan de la peor. Porque una, solo una vez, nomás andan por aquí vigilando. Ellos tienen que andar cada rato, vigilan, vigilan la policía. No es la primera vez que roban por aquí. A robar el Flamingo, el Galpón Criollo, la Pandería, aquí. Todos los locales. Todos los locales. No es solo uno, solo. Y no hacen nada. De la Avenida República, Mauro López Tejero.